¡Aprovesa! ¡Venga, con papá! ¡Venga, con papá! ¡Venga, ven! Bueno, pues estamos con Alejandro Pozuelos, la firma de ejemplares del álbum dedicado a la cantera y como canterano que lleva, creo, desde los 11 años en el club, supongo que algo especial, ¿no? Pues nada, la verdad que sí, que contento de estar aquí como representando a la cantera y nada, esperemos que dentro de poco estén otros compañeros como yo representándose y nada, estoy muy alegre de estar aquí conmigo. ¿Esperabas hace poco tiempo que el club iba a mimar tanto a la cantera con este tipo de iniciativas? Pues no, la verdad que no, la verdad que me sorprendió cuando lo vi y nada, contento por estar aquí, esperemos que dentro de poco estén muchos más disfrutados. Muy bien, ¿la lesión cómo estás? La lesión bien, ya he recuperado del todo y esperemos que para el lunes estemos juntos. Pues un saludo a Manquepierda. Un saludo a Manquepierda y que compréis muchos promos. Un saludo a Manquepierda y que compréis muchos promos.